Queridos amigos, los saluda Roberto Villaseñor, acompañando a nuestros amigos de muchos años, a Jesús Obregón Ava, presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores y Salud. Bienvenido, Jesús, a este tu canal patrio, acompañados también de don Francisco Montero, Francisco Montero Aguilar, quien es presidente de la Unión de Comerciantes en Pequeño, de Baratas Populares y Permanentes, Asociación Civil. También nos acompaña su hijo, Carlos Montero Salazar. Sí, es presidente de la Unión de Comerciantes en Pequeño. Entra. Para continuar, vamos a continuar compartiendo con ustedes esta mañana, pues, haciendo lo posible para que las cosas salgan lo mejor que se pueda, ¿sí? En este espacio de televisión internacional, de televisión por Internet global, amigos, finalmente, dando una reflexión en estos momentos que parecieran de desesperanza para muchos, debido a que de los 35 millones de mexicanos que viven en los Estados Unidos, la verdad es que la mitad son nacidos allá y no quieren a los mexicanos que vivimos en la Ciudad de México. Se sienten más americanos y, es más, aspiran a que no vengan más mexicanos. Ellos quieren quedarse allá y son los que impulsaron a Donald Trump. He escuchado familiares de mi esposa que viven en San Francisco, que dicen que en esa para allá hay que poner una bomba para que ya no vengan. O sea, y esos son los mexicanos que viven en Estados Unidos. No podemos decir que sean mexicanos y menos que amenazen a su patria. Son más norteamericanos y son proyakis y pro la destrucción. Así como hemos visto que esas banderas xenofóbicas que son las que abandera a Donald Trump y que prácticamente hay tantas manifestaciones del Ku Klux Klan en los Estados Unidos dedicándose a despedir y a robarle su trabajo, su dinero a las personas, realmente nosotros tenemos que ver con optimismo algo, algo muy importante. Hoy nuestro campo mexicano está abandonado, pero está abandonado porque los gobernantes así lo han permitido. Hay que hacer muchas cosas interesantes ante la adversidad. Hay que crecernos. Aquí tenemos un hombre que se ha crecido ante la adversidad. ¿Cuántas veces habrá enfrentado sus 98 años de vida, Paco? Una lucha fratricida. ¿Por qué? Porque así como vemos todos los días que los políticos emergidos de las filas de la sociedad civil de repente se voltean contra los más pobres, contra los que hacen posible la subsistencia debido a la falta de cumplimiento de sus obligaciones del gobierno mexicano, del Estado mexicano, que dice en la Constitución que supuestamente nos rige, dice que todo, en el artículo 123, dice, enuncia, que todos los mexicanos tienen derecho a una vivienda digna, bien remunerada y socialmente útil. ¿Sí? Bueno, pero también dice, fundamentalmente tienen derecho a un trabajo digno, bien remunerada y socialmente útil, en especial, esto nos enseña con mucha claridad, que no están cumpliendo con su deber. No hay trabajos constitucionales, cada día van terminando más los trabajos que representan al pueblo de México, donde hay trabajadores como en Pemex, Comisión Federal de Electricidad, el Seguro Social, el Issste. Vemos que cada día les van quitando más prestaciones, ¿por qué? Porque siempre sale algún político vivo ahí, interesante o inteligente, que quiere robarle lo que no es de él a los mexicanos. Y la verdad es que los mexicanos hemos estado tan divididos, que permitimos que de repente haya tanto pillo, que quiera quedarse con lo que no es suyo, y la verdad es que llevamos muchos, muchos años permitiéndolo, sin embargo, creo que ya abrimos los ojos y estamos verdaderamente teniendo que enfrentar estos momentos difíciles. Estos momentos difíciles, ¿cómo los enfrentamos? Con entrega, con valentía, y pues así como decíamos hace rato, que antier marcharon más de 250 mil mexicanos que cruzaron la frontera y dejaron abiertas 10 horas la frontera, para no perderles ningún papel, seguramente venían de todos los países de Centro y Sudamérica. Sin embargo, somos un país que recibimos a nuestros hermanos con los brazos abiertos. Quiero decirles que vamos a enfrentar con mucha inteligencia, con mucha interesa y con mucha creatividad estos momentos difíciles. El campo mexicano está abandonado porque nuestros jóvenes se han ido a trabajar los campos norteamericanos. Seguramente muchos de ellos regresarán a sus lugares de origen. Y obviamente hay que trabajar y tenemos que obligar al Estado mexicano que les brinde todas las facilidades para que el campo produzca y abastezca a las ciudades a través de los tianguis los alimentos necesarios para nuestro bienestar y nuestra salud, para tener soberanía alimentaria, para tener seguridad personal y familiar. Amigos, hay mucho por hacer en estos momentos y habrá que ser creativos y crear empleos de todo tipo y todos tendremos que ser proactivos, inteligentes y crear. Así como los líderes de los tianguis, como el día de hoy, Francisco Montero nos irá a decir cómo le ha hecho en los momentos difíciles, cómo le va a seguir haciendo. Pues yo les quiero dejar el uso de la palabra para que Francisco Montero Aguilar, quien ha librado ya casi hace 100 años, porque tiene 98, ¿qué va a ser la dirigencia del comercio en pequeño? ¿Qué va a ser la Unión de Baratas Populares? Yo le digo a ti, Roberto, que en los momentos difíciles debemos ser creativos para poder salir poco a poco de la crisis en que estamos metidos. Nuestro gobierno ya no gobierna como en el pasado gobernaba para las clases asalariadas y para los más pobres, para el campesinado, para el trabajador, y tenía prestaciones. Ahora no. Ahora se han acabado los sindicatos, se han acabado las prestaciones al trabajador, se les explota con un salario misérrimo, y yo pido que este gobierno, los que vienen, se desteten de los Estados Unidos, que ya no estén pegados a las obras de lo que sucede en los Estados Unidos. Y que no necesitamos ya más centros de autoservicio de origen extranjero, que explotan a los trabajadores que trabajan por centros comerciales, y que se han multiplicado en toda la República a más de 4.000 centros comerciales, y el gobierno tiene años en que no hace un mercado público. No hace un mercado público. Ha vendido a las paraestatales, y el gobierno ha dado facilidad, ha dado facilidad al capital privado, la concamina, la concanaco, gobierno para el capital privado. En este momento de una crisis, necesitamos no comprar ya a los centros comerciales, no comprar ya en una campaña, no comprar más a los centros comerciales. Americanos, sobre todo. Sí, americanos, como el Wellmore, como todos los que están aquí en toda la República Mexicana. Paco, si tú me lo permites, voy a convocar al auditorio, a nivel nacional y global, a que analicemos qué es lo que más estamos importando de Estados Unidos. Los 10, 20 productos que importemos, vamos a producirlos aquí en México y vamos a consumirlos de aquí. Ya no hay que importar de Estados Unidos nada. Tú que eres una persona influyente, en el área, en el Internet, hay que hablarle al pueblo, perfumes y cosas suntuosas y este, ¿cómo se llama? De producto americano, que sean hechos en México para que México tenga su propia producción y no tenga que estar atendido al capital extranjero. Porque lo que sucede en los Estados Unidos está repercutiendo en México. Una devaluización de la moneda. Se le quitó tres ceros. Hace tiempo, cuando López Portillo se le quitó tres ceros a la moneda y ahora y el capital privado está explotando al trabajador. Paco, y quiero decirte algo importante. A ese respecto, nosotros, que a nuestra edad ya tenemos un poco de noción de lo que ha pasado en la economía o de lo que ocurre en la economía, no puede ser que, no sé, una fresa americana o un aguacate americano valga mucho más que un aguacate mexicano cuando de hecho se los llevan de aquí hacia allá. Entonces, además, nomás le ponen etiquetas de que lo producieron, lo están produciendo en Estados Unidos y cuando realmente lo producen aquí en México. O sea, hay tantas arbitrariedades con eso del cambio de la moneda que a los políticos también lo usan para hacerse ricos. Sacan millones de dólares de a 10 pesos de evaluar la moneda y ya vale 20 afuera. O sea, tristemente tenemos que decir que la traición a la patria empieza por los malos políticos, ¿sí? Y obviamente no se trata de atacar a nadie sino de que se pongan las pilas y que ojalá alguna fracción parlamentaria yo convoco a los de Movimiento Ciudadano, ¿sí? A nuestro amigo Dante Delgado para que pueda convocar a la fracción parlamentaria aunque sean 25 diputados federales que se pongan las pilas y que propongan a nivel nacional empezar a dejar de importar ciertos productos 10 o 100 y con eso te puedo decir que además de consumir lo que el país produce la fracción 750 que dice todos los sacerdotes revísenlo si dice 750 está hecho en México hay que consumirlo eso es importante ¿no? Paco ¿qué cosa sucede con los productores de queso y leche que la tienen que tirar porque la tienen la leche en poco traerla de los Estados Unidos? cuando aquí se produce todo lo necesario litoral y todo le quitan el terreno a los campesinos para dárselos al capital privado a los petroleros ahora que quieren venir a saquearlo además de algo que se llama fracking el famoso fracking aquí debemos de producir lo necesario para que nosotros mismos no tengamos que acudir a otra gente nos dan trabajo no hay una fábrica nos ponen maquiladoras explotan al trabajador no hay una de la 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 Gracias.